Corazón para todos los enamorados y ese tema muy especial Madre, siguen llegando, siguen llegando las lonas Con David Monquez y Tachango, gracias La cámara sonidera en New York Representan, dice, porque todo comenzó con papeles y papelitos Con un lapicero, escribí, saluditos, gracias a esos famosísimos Tuchanguitos, y venga salud para mis carnalitos Ese rapistíter de balé con cachorro güero Twinkie Foster, hasta el cielo para chaparro Teo Coyote, y todos los chaguitos que hoy están con nosotros Y todas las chicas, vamos a empezar a bailar Para todos los enamorados, olvídala, olvídala corazón Grupo Cuy, ¿cómo se llama? Consentimiento, olvídala corazón Para todos los enamorados, que alguna vez lo dejaron O los dejaron como por ahí alguien que conozco Ya piojo, olvídala por favor Te quiso, la quisiste, ya olvídala piojo, por favor Se llama, olvídala corazón Vamos a la música, vamos a la romántica Y ojo, esa es el sol Para la cámara solidaria Ese Eric Eric Albex De la cámara de Nueva York Hoy con los changuitos, 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 changuitos Y changuita, changuita, changuita Y sonido, changuitos, changuitos, changuitos Como dice No quieren saludos para, para pandillas Solo para changuitas, las más consentidas Porque llegó la leona, la más bonita La más chula Dice, para ser una reina No necesito de una pinche corona Solo vengo por mis saludos Con la voz perrona Ándale, ahí está para Lulú Jessy La china, la china, la china La gordi Yuli Chiquis La chiqui, la chiquis Oyuki Madeline Otra de la más preciosa Madeline Chelly Valeco El más guapo de todos Ese pinche Valeco Para el travieso Que está comiendo mucho porque está gordito El pinche travieso Boris Para el tóxico del Alex Qué guapo el cabrón, eh Pinche Alex Ese es mi hijo Chaguito de corazón Chaguito Mix Joker Joker Company Y todos los que me cuantaron Lo dice La famosísima Y la más preciosa de todas La leona, la leona, la leona, la leona Chaguita, Chaguita Eh, ajá Chaguita, Chaguita Eh, ajá Ajá Y dice Dice Yo soy Oragután Mucho menos gorila Soy súper chango Hasta acá Hoy con toda la raza loca Cazcachitos Los padrones Es el junior Talis Barney Keiko Pinche mato Y los que me faltaron Todos los del cielo Esa es Cina Cota Los malditos Para las mascotas Brooklyn Barrio Chacazote, perrón Quien es Chacazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solido! ¡Solido! Te digo un sal técnico La Enigma Bandota Crucito Gapis Pancrasil Pancasio Panchillo Y el Chega Drácula Llegó el que te chupa de noche El Drácula Enigma Bandota Para Noel Jerry Y Pien Chacazo 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 Donde por vida Represento Y en cualquier evento Estoy Por el momento Para el fin que iba a ser Para la China Títer de travieso Y dando saludos Dice 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 Junior Huevo Spanky Loco Dice 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 Raúl Roberto Felicidades El Tiojo Los niños Perea Así que Olvida La corazón Porque ya no DJ DJ Grig Ese Miglo Gallo De ahí Gol Pinche Gallo Ese Mosso Y el Speed Richard Rojas Sonido Fantasma Lo dice Despidi Fantasma Todos Todos los Changuitos Y Changuitas Para los famosísimos tígeres Ese Bacias Y el Cachorro Valeco Ziki Travieso Y todas Las Changuitas Para la Tóxica La Tóxica Leona Siempre La Leona Todas Las Changuitas Dice La Santa Tiene Sabor La Bachata Sentimiento Inalcanzable Del Sabor La Organización Que yo Represento Venga Para Giovanni Publicidad Solar Daniel Silva Iván Sánchez Semi Gringo Castro Johnny Boy Discomodio Valencia Sonido Mr. Changas Son La Bomba Inalcanzable Joker Y todos Los que me Vengan Cuantanos Pueden Saludar Mañana Y siempre Con Quien Llegó Changu Llegó Títeres ¿Quién? Changu Changu No es aire Ni el viento Soy Changuito Aquí adentro Swicky Baleco Boris Títeres Madeline Esa Chín Y la famosísima Leona Todas las Changuitas ya presentes Chagazo para ellas Ch-ch-ch-ch-chango Ch-ch-ch-chango Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch ¡Suscríbete al canal!